El dirigente estatal del Blanqueazul, Miguel Ángel Chávez Zavala, afirmó la Procuraduría General de la República debe limpiar toda la porquería política y gubernamental que existe en Michoacán. Nos parece que hoy se trata de Michoacán, hoy se trata de Michoacán y es lo que sigue, verdaderamente de limpiar toda la porquería política y gubernamental. Toda la porquería política y gubernamental de un grupo político que durante décadas gobernó y co-gobernó en Michoacán. Nosotros apostamos por la legalidad, aseveró Chávez Zavala, respecto al pacto realizado el día de ayer entre Autodefensas y el comisionado Alfredo Castillo Cervantes, en donde una parte pide la liberación de los comunitarios detenidos y la otra el desarme antes del 10 de mayo. La apuesta es a la legalidad y en donde finalmente puedan estar libres quienes no tengan ningún tipo de actos delictivos, pero quienes los hayan cometido pues por supuesto que tendrán que pagar, esa es la lectura que nosotros le damos al acuerdo, no es un chantaje. En el tema de los autodefensas de Yurecuaro, a quienes se les acusa de terrorismo y de estar involucrados en el asesinato del presidente municipal de Tanuato, mencionó. Sí me parece, y lo digo con toda responsabilidad un exceso, me parece que acusarlos de terrorismo pues hoy estarán obligados a probar que se cometió ese delito, yo tengo mis dudas. En cuanto a la presentación voluntaria de Guillermo Valencia ante la Procuraduría General de la República, señaló se debe actuar con responsabilidad y no meter la pata de nueva cuenta como se hizo con el líder transportista Trinidad Martínez Pazalagua. Los recientes antecedentes, lo menos que nos pueden dejar como experiencia es que la PGR cometió una terrible metida de pata, terrible metida de pata con haber presentado a José Trinidad Martínez Pazalagua y luego haberlo liberado si no tenía la seguridad de que había los elementos probatorios para el arraigo o para la consignación. Tal acción solo metió ruido al Estado, lo cual no beneficia a nadie, opinó. Que le mete un enorme ruido a un proceso de judicialización que no es conveniente en Michoacán. Y me parece que en ese sentido pues hoy está justamente obligado a poder deslindar de toda responsabilidad. Finalmente, el líder panista dudó del supuesto secuestro contra José Trinidad Martínez Pazalagua para reunirse con un líder criminal en Michoacán, pues señaló tampoco que haya ido a venderle concesiones a la tuta y mucho menos que jugaran dominó. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.